Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla Yamonoco96 y nos encontramos en la review de Long Turn, la review de la 3.3.8 y la 3.3.9 y la razón por la que decidí hacer la junta bastante fácil es que la 3.3.8 me pilló, o sea, salió justo cuando tenía un examen, bueno, bueno, yo hice exámenes finales de este semestre así que pues no tuve la oportunidad de hacerlo, tuve que aguantarlo un poco y en lo que pasó un día y el otro, en lo que tuve tiempo, estoy grabando el día sábado por la mañana así que espero, si todo sale bien, subirlo hoy mismo por la tardecita, pero vamos a empezar con la actualización, de hecho estoy aquí porque la actualización 3.3.8 es la actualización de los accesorios, accesorios para las armas y decirles que los accesorios se encuentran allá en el túnel, de hecho voy a caminar un poco pero no voy hasta allá porque pues es un poco aburrido de ver, diría yo, bastante aburrido de ver así que pues, para ahorrar los que tengan que verlo, pues las armas están aquí en el piso, frente al túnel las pueden buscar en cualquier momento y aquí vamos a ver las armas que vienen, las cositas que trae la actualización 3.3.8 les digo desde ahora que esta actualización va a ser un poco más larga, esta actualización, este video va a ser un poquito más largo porque voy a traer las dos actualizaciones en una, así que pues siéntense cómodos y empiecen a escuchar tenemos como nuevo el bipode, este, de ID-143, tenemos el supresor ranger, que es un tipo de supresor para armas como la AK-47 que vimos el otro día bueno, la chunga, que es un nombre jaro, este supresor tiene ID-144, el horizontal grip, que es este, que es como pues una extensión del brazo para agarrar el arma, de ID-145, tenemos también la mira de punto rojo, que es esta, que es ID-146 tenemos otra mira, que es esta, la mira halo, es un poquito diferente nada más de ID-147, tenemos también esta mira bastante buena, la Chevron, se llama Chevron Scope, con ID-148 y también está el barril militar, que es esto que está por aquí es pues como una extensión al arma, diría yo más o menos, ¿verdad? military barrel podemos poner el bipode y si nos tiramos al piso es mucho más estable podemos tender una emboscada a alguien que venga tirarnos al suelo y que piense que estamos muertos o algo así y cuando venga pues tan, tan, hoy va la virgen esto suena hombre claro, le quitaste el el supresor vamos a poner el supresor otra vez ¿entienden? es bastante bueno las nuevas cositas que le pusieron también tenemos por aquí que se hizo pues un soporte para todas esas armas ah, también se puso la boca que entiendo que es military barrel no, o sea, es la boca militar yo creo que la tiene puesta el arma no estoy seguro military bustle es esto lo voy a mostrar ahora, un segundito a ver si me la deja poner ahí, es la boca del cañón SID-150 es una basurita pero pues military suppressor, ya estamos también tenemos un soporte para el daño y el retroceso ya que pues al tener estos nuevos accesorios pues obviamente el daño y el retroceso pues cambia un poquito dependiendo de que accesorios tenga el arma y todo eso también tenemos silenciadores multi-arma por ejemplo, el silenciador que llevo ahora se puede usar en tanto estas armas, rifles en los rifles largos incluso hasta en las ametralladoras pesadas aunque no lo puedan creer tenemos mejora a la apariencia del red dot por cierto, voy a ponerle el red dot quiero ponerle el red dot pero no me sale bueno, es que no se la puedo poner a estas armas me imagino vamos a probar esta a ver uuuh, que chula pero me quedo con la anterior si, si me quedo con esta mmm este esta genial esta muy chula tambien pero pues como que no, como que mejor me quedo con el red dot, si, ese se ve bastante bien continuamos tambien con la mejora en la sincronizacion de los objetos en el inventario ahora los objetos pues eso me ha pasado bastantes veces antes que como que como que se cargaban a mitad de los objetos que tenias en el inventario y luego como pasaban varios minutos y te cargaba que se yo alguna textura que no te cargaba o algo asi pues se supone que eso se arreglo en los agotes tenemos mas zoom a la mira red dot que es cierto se ve un poco no no es tanto el aumento realmente pero hombre, algo es algo, algo es algo, es importante eeeh quiero ponerle la que tenia antes que era esta asi que si es la eagle no, no era la eagle era el la mira de 8 si donde esta esa es la nueva donde esta la mira de 8 mira de 8 mira de 8 estaria chevere que pudiera hacer eso pero no puedo ahora no me deja poner ah mira la 8 perfecto ahora si eeeh tenemos tambien que se bajaron el rate el rate un poco del hambre que es esto ah del hambre y la sed es algo que se agradece mucho porque no se este tipo parece que corria mucho o era un atleta o algo asi porque el hambre y la sed subian demasiado rapido pero ya se arreglo eso tambien tenemos ahora hacemos mucho menos daño y cuando tenemos el silencio del de hecho lo proveo ahorita es mas aqui creo que hay zombies aun porque no estoy corriendo porque no me sale la animacion de correr a ver pues claro ok la animacion esta bugueada me parece ah que gilipollas hoy macho madre mia ahora ahora si si le pegas en el pecho ven vas a necesitar tres disparos en el pecho en la cabeza lo matas de un hit lo cual se agradece muchisimo porque te da en la cabeza y no importa cuantos supresores tengas te mata punto tambien se arreglaron cinco bugs entre los cuales se encuentra la caida cuchillos y demas eh continuamos con la 3.3.9 que trae pues unas cositas bastante chulas como son el láser táctico de id 151 la luz táctica de id 152 y la mira por 7 esta aqui que es id 153 recuerden que les voy a tener pues ambos eh voy a dejar un link en la descripcion bueno dos links para que puedan ver la información original aunque este en ingles pero tienen la lista de los id y todo eso eh tenemos nuevo sistema para dar support a las linternas luces y demas osea como ahora tenemos pues nuevas costillas como madre mía me suena el movil Disculpen, me disculpen amigos A mi madre Tenemos por aquí, pues podemos poner El enlace táctico Lo cual no veo que Este funcionando No veo que esté funcionando, no sé si hay que encenderlo Con algo O algo así Bueno, pero Vamos a ponerle la luz táctica Esto sí debe estar funcionando Bueno, no sé, si hay que encenderlo Pero pájaro, cállate coño Madre mía En fin, en fin Bueno, no sé si Si esté funcionando, creo que está bugeado también Pero no importa Continuamos también con nuevos filtros para las listas De los server, cual se agradece muchísimo Información del modo seguro de los server Cuando entras a un modo seguro Madre mía, cómo están las armas Ven, aquí es donde venían las armas Pero creo que se le pasó la mano un poco al creador Madre mía Demasiado Tenemos también La distancia Se aumentó la distancia Por ejemplo, cuando si hay otro jugador Y yo la apunto Se aumentó la distancia en la que me sale el nombre Por decir así Para evitar asesinatos de compañeros Tenemos también el automovimiento de la mochila El espacio primario de arma Este es el espacio primario y el secundario Lo que quiere decir es que cuando recoges algún arma Si no tienes algo aquí Pues la arma la pasa de la mochila y la pasa a tu inventario al 1 Si tienes un cuchillo o una sierra o algo así la pasa al 2 O si no es ninguna de las dos o ya tienes estos dos ocupados Pues la dejan en el inventario Eso es lo que quiere decir el automovimiento Lo mismo pasa con la ropa Ahora mismo hay un automovimiento Que si tan pronto coges una ropa aquí No tienes esa pieza de ropa puesta Automáticamente el juego te la pone Lo cual se agradece bastante Porque así tenemos espacio más rápido Y a veces estamos sin ropa ni nada Y no tenemos espacio para cargar armas Y vamos caminando y encontramos la camisa Y tenemos que parar con los zombies Tratar de alejarnos un poco Para ponernos la camisa Para luego poner las cosas Cosa que es un tanto molesto Pero ya está arreglado gracias al creador del juego También se arregló un poco la puntería de las miras O sea la precisión que tienen las miras Lo cual se agradece Y la extensión del barril de las armas Que es pues el military ¿Qué es esto? El military barrel y todo eso Pues se hizo un pequeño ajuste A el daño que causaba y todo eso Y se arreglaron cuatro bugs En el cual se encuentran Que ahora pues estás en un server Y te pueden mostrar una lista De servidores adentro del server O sea puedes fundir No sé cuáles teclas Pero puedes ver una listita De gente No, de servidores mejor dicho Que puedes ver la gente Lo que está muy bien Las pérdidas en el inventario También se arreglaron Un bug de una shotgun De la shotgun esa Que era que cuando disparaba Como que la mira te hacía así A mi me pasó varias veces Como que te sacaba volando la mira demasiado Era un retroceso demasiado exagerado Y las colecciones entre zombies Personas El terreno Los árboles Y todo lo demás Para hacerlo más ligero El creador del mapa dijo Que ya con eso tendríamos bastantes armas Lo cual es cierto Hay muchas armas Creo que hay como 20 armas diferentes Y en Melee hay como 10 más Así que él dijo que la próxima actualización Será de ropa Así que me imagino que traerá Una que otra mochila Camisas Abrigos Espero que haya de cierta manera Una manera de cambiar el color de la ropa Lo cual estaría muy chulo Para poder hacer como ropa militar O sea No ropa militar Sino como uniformes Que se yo Algún tipo de uniforme Para servidor O algo así Y bueno amigos Esto es toda la información Que tengo De la 3.3.8 3.3.9 Así que si les gustó Like y comentar Por favor amigos Y les recomiendo Que se mantengan al tanto Del contenido en el canal Porque pues Estaré subiendo un videoblog Ahora esto es más fuera de esto Estaré subiendo un videoblog De las cosas que van a pasar En diciembre Los sorteos También que vienen Que van a ser muy 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 buenos Voy a hacer dos sorteitos De navidad Va a ser muy chulo También el especial de navidad Pues voy a Tengo que hacerlo por ahí Así que este mes va a estar lleno de cositas Y también Estuve probando Unas conexiones raras Que hice Para poder jugar en servidor O sea No es un servidor mío Es un servidor público Es servidores públicos Que he encontrado Desde el menú De aquí de Long Turn Y si todo va bien Creo que puede ser Que mañana en la noche Tengan un pequeño episodio De De yo jugando en servidor Tratando de cazar personas Así que bueno Veremos si es cierto Espero que si lo sea Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!